Hola, mi nombre es Cristian Bolaños y en el video de hoy vamos a ver un plugin que nos sirve en Wordpress para mostrar como las fotos que vamos publicando en Instagram es un plugin muy sencillo pero pues que cumple muy bien su función entonces vamos a verlo entonces lo primero obviamente es ingresar a nuestro panel de administración de Wordpress el dominio.com según corresponda, slash wp-admin y vamos a ir a plugins y añadir nuevo acá en la parte derecha en la caja de búsqueda de la biblioteca de plugins de Wordpress voy a buscar Instagram acá lo espero un momento y acá tengo varios plugins diferentes que nos dan como opciones para mostrar las fotos que nosotros vamos publicando en nuestra cuenta de Instagram en nuestro sitio web y que se haga de una forma automática entonces voy a instalar este que tengo al lado derecha que dice Instagram Feed voy a instalarlo le digo activar y listo, acá lo tengo Instagram Feed acá abajo tengo un botón que dice Settings entonces bueno, hay dos opciones tengo pues por acá un nuevo menú que automáticamente se instaló con pues al activar el plugin o me puedo ir acá a Settings entonces voy a Settings acá me dice Login and Get My Access Token and User ID entonces cuando yo me logueo o vinculo mi cuenta de Instagram con este plugin me va a salir un token o una clave y un ID de usuario de Instagram que yo voy a necesitar para poder instalar o utilizar bien esta aplicación entonces acá me salen los datos voy a copiar este token lo voy a seleccionar, lo voy a copiar acá y por acá abajo me lo piden entonces lo voy a pegar y voy a repetir el proceso con mi ID User ID selecciono le doy Siguiente OK le doy Guardar Cambios y me voy a pasar a la pestaña que dice Customize entro a Customize para personalizar el plugin yo acá puedo personalizar de pronto el tamaño si quiero que tenga un determinado ancho en pixeles o si yo quiero que sea del 100% bueno, yo decido acá puedo escoger un color de fondo si quiero acá yo puedo poner para que me muestre de las fotos más nuevas a las antiguas o pues que selecciono random para poner las fotos de forma aleatoria acá me pide número de columna le voy a poner 3 número de fotos le voy a poner 18 para que sean 3 columnas y 6 filas y bueno acá le digo bueno, acá me da otras opciones puedo cambiar el botón de Cargar Más entonces o Ver Más entonces acá puedo cambiar el texto entonces le voy a poner Ver Más yo puedo cambiar el color del botón acá del texto entonces le puedo cambiar voy a cambiar por ejemplo el color el color del botón voy a escoger uno verde por hacer nada más el ejemplo el texto que sigue siendo blanco por acá tengo el header entonces puedo cambiar el header si yo quiero acá puedo cambiar el botón de Síguenos entonces voy a poner el mismo color que puse arriba el color verde por ejemplo que la fuente siga siendo blanca y que diga Síguenos Sígueme o Sígueme en Instagram listo acá abajo pues me da otras opciones para personalizar código CSS pero digamos que lo principal es esto me paso bueno guardé el cambio y me paso a la pestaña Display Your Feed entonces entro a esa pestaña y acá tengo dos opciones tengo la versión Pro que me da como muchas opciones para personalizar aún más pues el plugin acá tengo esto en la parte de abajo o para las cosas básicas tengo esta opción si copio este Short Code que es el código entre cortetes cuadrados lo voy a copiar acá y lo voy a llevar a una de mis páginas entonces me voy a Páginas todas las páginas y digamos que yo en la sección de contacto quiero pues que se visualicen mis fotos de Instagram entonces entro al contacto bueno acá tengo otro Short Code que en este caso es para un formulario voy a pegar abajo el Short Code de Instagram le digo Actualizar y ya me voy a ir a mi sitio web voy a cargar o abrir la URL en donde acabo de pegar mi código el Short Code y bueno acá ya tengo las fotos de Instagram entonces pues bueno de esa manera pues ustedes pueden tener sus fotos actualizadas de forma automática en su sitio web o en su blog utilizando este plugin para Instagram y todo para o